Bueno, hoy nos estamos reuniendo para dialogar un poco sobre el tema candente en la provincia de Buenos Aires que ya lo estábamos planteando nosotros en las entrevistas anteriores y es con respecto a la infraestructura tanto de la provincia de Buenos Aires y nosotros los que nos atañan acá a nivel local. Dos temas fundamentales en las escuelas locales es el gas y la electricidad. Por un lado, tenemos escuelas que se ha cortado el gas como escuela especial y una escuela primaria por prevención. En otras escuelas se han hecho cortes parciales, es decir, en algunos lugares se han desconectado alguna cocina y demás. Estas cuestiones ya venían latentes de antes de la desgracia que sucedió en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Moreno, con el fallecimiento de un directivo y de un auxiliar. Lo que nosotros estamos totalmente desconformes es con el actuar de algunos consejeros escolares y de algún partido en particular que al cortarse el gas de algunas escuelas se muestran en las redes sociales cocinando, no garantizando la higiene y la seguridad que se necesita de esos alimentos. Como ustedes pudieron ver, algunas imágenes se encuentra en un disco, con una garrafa, no sabemos en qué lugar, no brindando las condiciones que corresponden. Eso a nosotros nos duele muchísimo. Y por el otro lado, también el problema que no suspendieron las clases. Es decir, que los chicos de esas escuelas se encuentran, además de no tener el comedor garantizando seguridad e higiene con el personal que corresponde designado por la provincia de Buenos Aires, los chicos están sin calefacción, con días de frío. Eso no se debe permitir. Eso nosotros hoy lo decimos a la población de la ciudad de Carmen de Areco que eso es una situación irregular por parte de algunos consejeros escolares que ganaron la elección en la última y que asumieron y que están trabajando con irresponsabilidad, porque eso no se debe hacer bajo ningún punto de vista. Además también, ustedes saben que los comedores escolares, los chicos, tienen un presupuesto de 19 pesos aproximadamente por alumno, que también nosotros decimos que es una cuota que es muy baja, que no se puede brindar desayuno, almuerzo y merienda a los chicos con ese presupuesto. La verdad es que nos duele mucho que no tener las condiciones de seguridad e higiene que la provincia de Buenos Aires lo debe garantizar la gobernadora, eso es real. Pero por el otro lado, los partidos políticos se muestran haciendo un show, como diciendo nosotros somos los responsables, estamos cocinando acá, milanesa. Es tremendo, tremendo que eso esté sucediendo en Carmen de Areco. Puntualmente en esta situación a la que hace referencia en la escuela 6 tenemos entendido, ¿cuál hubiera sido el procedimiento según el reglamento? Ante un episodio en el que aparentemente había una fuga de gas. Bueno, el calendario escolar, el responsable es el directivo. El directivo debe dar aviso a la inspectora y suspender las clases. Los inspectores no pueden estar en esas condiciones porque si hay fuga de gas, esos niños, esos alumnos están en una condición que no corresponde. Y los inspectores también son responsables de la situación. La inspectora jefe distrital también es responsable de la situación. Y escuela especial también está en esa situación. En la escuela 1 se encontró una fuga de gas y se anuló una cocina en la escuela secundaria. Solo un lugar. Pero acá, estos lugares tienen comedor. Es decir, a los chicos hay que garantizar la seguridad e higiene en el comedor. ¿Cómo corresponde? Con las normas que corresponden. No en esta situación precaria, cocinando con un disco y ustedes ven en la foto que hasta hay una garrafa. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde están los consejeros escolares con responsabilidad en Carmen de Areco? Eso no se puede permitir. Nosotros tomamos imagen de lo sucedido, lo elevamos y va a ser presentado como una denuncia en la Dirección de Cultura y Educación. Porque esto no lo vamos a permitir. Los responsables de eso lo denunciamos, ya lo elevamos a nuestro gremio y no vamos a permitir que esto siga sucediendo. ¿Primera responsabilidad sería el director del establecimiento? Si el responsable, el responsable del consejo escolar, es el responsable de infraestructura. Tomó información. Tomó información. Sí. El responsable de garantizar la infraestructura como corresponde en un comedor escolar, es el consejo escolar. En su mayoría, del último partido que ganó las elecciones. Son tres consejeros escolares. Porque ahí Nueva Alternativa Carmenia tiene un solo consejero escolar. Pero la mayoría la tiene el partido Cambiemos, creo que se llama así. Esos son los principios, los que tienen que garantizar la infraestructura. Y el directivo no puede tener a los alumnos en ese establecimiento teniendo la certeza de una fuga de gas. Volvemos a repetir lo mismo que sucedió en Moreno. Es decir, pero acá el directivo tiene, ahí en esa escuela funciona, por la mañana, primaria, por la tarde, primaria, por la noche, adultos y fines. Es decir, tenemos un montón de alumnos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que concurren a ese establecimiento y no se están brindando las garantías que corresponden. Es terrible. Eso es terrible. Realmente no se puede estar en estas condiciones. Los alumnos tienen que tener la seguridad y la higiene que corresponde. Porque no solamente la fuga de gas, sino que además se lo alimenta con alimentos que no se realizan ahí y que no se garantizan las normas de seguridad y higiene. Cocinando, como lo vimos, en un disco con una garrafa. ¿Qué es realmente eso? Es terrible que no esté sucediendo en este lugar. Rosa, ¿qué respondieron desde el Consejo Escolar? Ellos manifestaron algún reclamo, han pedido el servicio de algún gasista. ¿No tenés ninguna novedad al respecto? No, yo realmente lo que hice ante las irregularidades que vi, realicé la denuncia pertinente a través de mi gremio para que sea elevado a Dirección General de Escuelas. ¿Cuántos días hace que viene pasando esto, Rosa? Y aproximadamente ya sucede tres días. Es decir... ¿Vos considerás que es tiempo suficiente para que esté reparado? La verdad que yo no, eso no lo puedo, no lo puedo, no soy gasista, no lo puedo evaluar. Sí sé que ante una fuga de gas y teniendo la certeza de que eso ocurre, no puede estar el lugar habilitado. No se soluciona con cortar el gas. No se soluciona de ninguna manera y veo que están cocinando, no sé si en la escuela o por fuera de la escuela, con una garrafa. ¿Tienen conocimiento de otras escuelas, otros establecimientos que tengan situaciones similares o con instalación eléctrica también? Sí, la escuela especial también tiene el gas cortado, es decir, que no se garantiza ni la calefacción. Y el comedor se está garantizando en situaciones precarias, precarias, no debe suceder esto. Lo que se tiene que hacer es suspender las clases, repararlo, habilitar el lugar y que ingresen de nuevo los alumnos. Es decir, y además garantizar el comedor en condiciones dignas para los alumnos. Se pueden utilizar otras escuelas, otras escuelas, puede absorber otras escuelas, se pueden buscar otros lugares para que mientras tanto tengan clase los chicos. Hay edificios que tienen espacio ocioso, que no utilizan. Es decir, que eso se puede garantizar, no necesariamente se tienen que quedar ahí. Esto es una situación totalmente irregular y que no se tiene que permitir. Y como la situación es grave, es grave, yo lo denuncié. No hay otra situación. Es decir, cuando vos... Es decir, no es una cuestión de mediar, de mediar, no. Ante una situación grave, se realizan las denuncias correspondientes como corresponde. Y los responsables darán cuenta o no de lo sucedido. Muchas gracias, Rosa. No, la agradecida soy yo por estar acá, siempre venir y brindar el espacio para que uno pueda expresarse. Gracias.